Hola, buenos días hermanos. Vamos a empezar hoy también con un versículo de la Biblia. Hoy vamos a ver Ecclesiastes capítulo 12 versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Hasta aquí. Hoy el libro Ecclesiastes es la Biblia que el hijo de David Salomón escribió en sus últimos años. Era el rey de la sabiduría y un hombre al que nada le faltaba materialmente. Después de haber terminado su vida antes de morir, las palabras que escribió fueron Acuérdate de tu Creador. Todos mueren, ¿no? Los hombres. Todos los hombres mueren. Como dice la Biblia, el cuerpo humano está hecho de polvo y mi verdadero yo vive en él, en el cuerpo. El verdadero yo es el alma con espíritu. En la Biblia dice, en San Mateo capítulo 10 versículo 28, dice, No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El cuerpo muere, pero el alma no muere. Existe para siempre. Dios hizo al hombre un ser eterno. Es un hecho tan asombroso. El hombre es como el Dios eterno. Seres que viven para siempre. Sin embargo, si no recibe la salvación mientras vive en este mundo, tendrá que pasar la eternidad, en el infierno eterno. Por eso Dios dice, acuérdate de tu Creador. Dios creó al hombre. No fui creado por mis padres, sino por Dios. David dijo en el Salmos capítulo 139, dice, Tú formaste en mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Como esto. Debemos recordar al que me creó. El que me envió a este mundo, el Dios Creador. Porque el hombre después de la muerte hay que encontrarse con Dios. Ecclesiastes capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era. Y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Dice, el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano está hecho de tierra, de polvo de la tierra. La muerte es la partida del alma del cuerpo. Y cuando una persona muere, su cuerpo se pudre y vuelve al polvo. Y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. El hombre no solo tiene un cuerpo, sino también un espíritu que es semejante a la imagen de Dios. Así como Dios, que existe como espíritu, existe para siempre. El hombre también vive para siempre. Cuando una persona muere, su espíritu regresa a Dios. Y el juicio de la vida en este mundo nos espera a cada uno de nosotros. Por eso debemos recordar a Dios. No debemos olvidar que siempre estamos viviendo ante Dios en nuestras vidas. Hoy es el astral. Gracias. Gracias.